¿Quieres entrar al amor o qué? Hay mucho tabú alrededor de estos juguetes. ¿Se excita o simplemente les gusta el romance entre hombres? Sí, me apretaron los pechos. Efectivamente, sí se bañó. Y está así, ¡ah, ah, ah! Y la mamá, ¡ay, sí, que la comida y que no! ¡Sí, mamá! ¡Ah, ah! O sea, ¡guay! Hola, gente. Sean bienvenidos a este nuevo video. Pero el día de hoy nos encontramos en el hogar de las convenciones de Nuevo León. Así es, nos encontramos en Cintermex. Pero esta vez no estamos en cualquier convención. Estamos en una convención fuera de lo común. Una convención que junta el anime con el contenido erótico, con lo travieso. Así que, si te gusta todo ese mundo o quieres descubrir qué puedes encontrar en este tipo de convenciones, acompáñenme para descubrir qué podemos ver en la ACON 2023. Así que, ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! Esta convención es un poco más fuera de lo común, de lo normal. Así es. ¿A qué crees que se deba eso? Supongo que el anime ha hecho que llegue más allá que a nuestros corazones. Ha llegado a despertar más que el... Más que sentimientos puros y honestos. ¿Me podrían decir qué podemos encontrar en esta convención? Sí, sí, sí. Pues ahora sí ya es más variable. Al principio era más... Se encontraban más puestos de consoladores. Antes había hasta paletas. Tenían paletas de pito, de caramelo. Estaban más traviesos antes. Más pillos. Más pillos, ándale. O sea, más que aquí es más comercial. El contenido va dirigido completamente erótico. Especialmente en el área del cosplay. Encuentras aquí, por ejemplo, en la zona de cosplay, hay chicas y también hay chicos que ofrecen sus fotografías de contenido erótico. Algunas llaman su vida de tono, pero varían. Vienen a vender el OnlyFans, pero en físico. Sí. Mucho liberaje. ¿Cómo sumes el anime? Muchísimo. 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 ¿Te consideras otaku? Re otaku. ¿Pero de las que se bañan? No. No me baño a veces. Uf. No, hoy sí me baño. Hoy sí me baño. Hoy lo meditaba. Hoy sí, porque me arreglé. No, hombre, ¿cómo estás bien cotizada? ¿Todas te estaban pidiendo fotos? Ay, qué bueno. Yo es que sí me bañé. Ah, ok. Con razón. El olor los atrajo. Hoy vienes con un look muy travieso, atrevido, puede decirse. Atrevido. Atrevido, sí. ¿De entrada no te da frío? Porque ahorita bajo la temperatura. Desde hace rato me estoy cagando de frío. O sea, realmente. Es más, ¿me pasa mi cobija, por favor? No tienen frío realmente porque ahorita el fin de semana sí bajó la temperatura. Fíjate que vine a la combe en noviembre y estaba así, igualmente, desnudo. Sí, a mí también los personas duran más. Amigo, ¿me podías decir de quién vienes? Yo vengo de Eren y Egan. Eren y Egan. Por un momento pensé que venías de Jesucristo por el cabrón. ¿Viniste preparada? Pues ni tan preparada si no fue lo último que jade antes de venir porque dije, no, me voy a morir de frío. No solo calentarse, sino también taparse porque las miradas... Deja las miradas, me valen las miradas. Pero el frío, man, ese no se lo quitan ni nada. Y hablando de las miradas, ¿no te ha tocado ahorita que se te acerque algún fan o algún viejo cachondo que quiera pasarse de más? Pues mira, hace ratito, creo que me estaba, o sea, estaba yo tomándome una foto con un chico y no sé por qué medio sentí como que me tocaron atrás y yo así... ¿Y no la cintura? No, 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 o sea, como que sentía aquí atrás y yo, a la verdad. O sea, no le disimuló ni nada. No, pero sí fue como de, oh, su mecha, aquí son bien atrevidos los primos. ¿Te ha tocado que miradas indiscretas o un poco incómodas? Me tocan en combes normales, pero en esta más. Sí, si no me los madreo. Sobre todo porque cuando llegamos, ¿te das cuenta de que hay más hombres que mujeres? Bueno, pero pues hasta ahorita no hay ninguna falta de respeto que un viejo cochino llegue y quiera pasarse de largo o algo así. Pues no, pero cuando te piden fotos, por ejemplo, hace rato me pidieron fotos y te agarran de la cintura así y te aprietan. Hacen sin avisar ni nada. Es que algunos no preguntan, hay gente que sí pregunta, pero hay otros que lo hacen así. Y es como que, ay, se siente lo incómodo. Sí, o sea, llegan muy confianzudos y, espérate, no te conozco, no sé quién eres y... Y pues, una cosa es que te pongan la mano en el hombro, pero que te agarren de la cintura y todavía te aprieten, es como de... Sí, te saca un poquito de pedo. ¿Y tú, compadre, me pudieras decir alguna pellizcada de pezón o algo que una vieja te sabrosee de más o algo así? Sí, me apretaron los pechos. No, pues puedo ver, o sea, estás macizo, o sea, y están cómodas con... Están mostrando tanta piel, o sea, no les ha tocado que alguna mirada indiscreta o las incómodas. Como de, o que algún tipo o tipa que era, venía a tomar una foto y se que iba a pasar un poquito de más. Se me hace que todos son muy respetuosos en ese aspecto, más la primera vez sí, llegaron a levantar la palda una vez así. No manches, neta. Y yo de, ah. Y que le diste una cachetada. Pero no, no la encontramos. Y es mi primera vez que vengo. O sea, estoy algo nerviosa porque yo no, nunca había estado tan expuesta, ahora hay que decirlo, dentro de un lugar tan grande con mucha gente. Pero... ¿Y cómo te hiciste ese aspecto, siendo la primera vez? Todos, todos han sido muy respetuosos. Sí, es lo que me llevé la sorpresa, vaya, de que ya me advirtió de que aguas, porque a veces pueden tener malas experiencias, ¿no? Pero, no, todos han sido muy respetuosos. ¿No ha pasado de que se quedan mirando así fijamente o que te tomen fotos y tu permiso? Sí, eso es lo normal. Y pues una mirada aquí, pues eso es lo que se viene, básicamente. Entonces, ya cuando se trata de alguna acción, de ir directamente, pues ya es bueno. Bueno, así como le digo, yo nada más no veo a nadie en los ojos. ¿No te ha tocado de que algún viejo cachondo se te abrime y quiera agarrar de más? En esta combi no. No, ni una pellizcada de pes... No, dijiste, en esta combi no. En esta combi no. Anteriormente sí, una agarrada de pesón o algo así. Intentada agarrada de nalga. Estaba tomando la foto, me acuerdo que lo hice así. Ah, te estarróció con... O sea, te encuerdas de la historia, güey. Prácticamente. Y dime, ¿llevas mucho tiempo consumiendo el hentai, la pornografía animada? O bueno, ¿la consumes? Sí, 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 la consumo. Y dime, ¿cuál fue el primer hentai que viste? Güey, yo creo que eso afectó hasta cierto punto mis fetiches en... Bueno, al respecto de consumir contenido erótico y más 18. ¿En qué? Bueno, si se puede saber, ¿en qué cambio? Ok, ok. Bible Black. Bible Black. Ok, ese sí lo he escuchado mucho. Es como el clásico. ¿Sabes lo que es el futanari? ¿Sabes lo que es el futanari? ¿Qué más picante, más enfocado al erotismo? ¿Ustedes consumen ese tipo de contenido? Pues, consumimos de todo. Yo creo que aquí no discriminamos nada. ¿Quieres enterar el amor o qué? No, ahorita, ándate bajando, carnal, ándate bajando. Toca el cumpleaños. Sí, 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 sí. ¿Ustedes consumen ese tipo de contenido? El yaoi. ¿El yaoi? Es Fuyoshi. Completamente. También yaoi. También. Gracias a ella. O sea, ¿tú le influenciaste a esto? ¿La metiste a este mundo de las travesuras? Siempre, siempre, desde muy niñas. Entonces, ¿puede decirse que se consigan otakus? ¿O solo les gusta el yaoi en general, no el anime? Mira, yo siento que ya otaku es otro nivel. Yo fui otaku, pero ahorita yo siento que ya perdí el título por no ver anime. ¿Dejaste el vicio? Sí, saliste el vicio. ¿Y tú, amiga? Yo sigo viendo, pero ya lo mismo, no tanta frecuencia como inicialmente. Sí, es como que una etapa, tal vez de secundaria, preparatoria, y luego ya... De pandemia. De pandemia. Ahí lo descubriste. Sí, de mi día. La verdad es curiosa en internet. ¿Junjo Romántica lo conocen? Tengo entendido que en algún momento fue el clásico de muchos. Ah, sí, está muy bonito. A mí me gustó. O sea, ya analizando bien la sensación, medio turbio, pero me gustó mucho, quitando la diferencia de edad. Lo funable. Lo funable. Lo funable, sí, está muy bonito. ¿Te gusta el hentai, el ecchi, el yaoi? Sí, me gusta el hentai. Me gusta más lo que es el yaoi. Yo soy fanática del yaoi, en los manguas. Me encantan los manguas. Y dígame, ¿qué es lo que les gusta de ese contenido? O sea, ¿por qué les excita? O simplemente les gusta el romance entre hombres. Los hombres chichar. A los hombres tetones. Así como para dormir y ponerme cari. Ah, vas a volar siempre. Digo a decir que es muy bonito el romance entre hombres, porque no se veía antes mucho. ¿Te refieren más el yaoi en caricatura a el yaoi en live action, por así decirlo, que el porno normal? ¿O no les llama la atención? A mí el no porno me llama la atención. Me gustan los dibujitos. No, nada, es la caricatura. ¿Les gusta más hacerlo y leerlo? Sí. Ok, entiendo. Y ya cambia mucho en algo físico, algo real. Dígame, ¿cuál fue el primer Gentai que vieron? No me sé el nombre. ¿De qué iba? Es que el pedo es que yo de chiquito me acuerdo que tenía un PlayStation, uno de esos de los piratones, que le metían los discos. Venía con dos discos. Dije yo, pues qué chingados con el otro. El otro sí. Venía con premio, era un plus. ¿A qué edad fue eso? Fácil, yo creo que estaba en quinto de primaria. Ah, o sea, todavía ni lo sacabas. O sea, salía pura leche en polvo ahí. Ándale, o sea, más era para ponerme ahí tenso. Nomás para estar así. ¿Tienes que el Gentai, lo erótico en el anime, pues te produce un nivel más alto de excitación que el porno normal? La verdad sí. ¿Sí? No sé por qué, pero yo creo que la animación como que da ese hype que... Que esté todo pixeleado la escena y censurado. Sí, que esté la varita de luz. La varita de luz. Digamos, ¿el Gentai te ayuda a alcanzar un nivel más alto de excitación que el porno normal? Es diferente. O sea, yo siento que llega un punto en el que consumes tanto anime que ya cuando ves cosas con gente 3D, pues no sé, como que siento que incluso a veces es como un poco grotesco. Y el anime lo que hace es que puede hacer realidad cualquier cosa y sabes que no es real, pero al mismo tiempo sí te da como... Como panoramas que no verías en una porno normal, ¿no? Te da nuevas ideas para... Aparte. Para hacer travesuras. O sea, digo, no creo... Yo no he visto ninguna película ni video porno donde se vea como qué es lo que está pasando adentro del cuerpo de las personas. O sea, nunca. Y el Gentai te lo permite ver. O bueno, también es un poquito más exagerado porque ahorita mete el rifle y le llega hasta acá. Sí, no mames. Hasta el pulmón. Esas morras parece que tienen garganta de jirafa, güey. O sea, no sé cómo madres le hacen como así. Parece que se está entregando una perra espada y es como de... Sí, o sea, muy preparadas las comadres. Muy capacitadas. Me ayuda a expandir mis límites, digámoslo así. Te impulsa a romper ese... Te impulsa a huevo. Luzulta. A huevo. Y dime, Héctor, de todos estos juguetes que tienes aquí, ¿cuál sería el más adecuado para adentrarte, para... El consentido. El consentido, para iniciar. En el caso de los hombres. En el caso de los hombres y mujeres. Pues mira, es que depende de lo que estemos buscando porque si lo que quieres es simplemente darte placer a ti como hombre, están lo que son los masturbadores. Son objetos así como este. Sí, está discretón. Y, por ejemplo, tú introduces por aquí abajo y tiene por dentro distintas sensibilidades. Hay algunos que son vibradores, hay algunos que son manuales, pero pues todos te producen pues la sensación. Y es... Bueno, imagino que le tienes que meter tal vez lubricante o algo para que resbale, para que no te roces. Para que no te roces. Sí, pero si roza, pues es la fricción del calor. Ya vas a te hincha de tanta fricción. Ya sé, ya no vas a poder usarla. Sí, no. Queda incapacitada. Y en el caso de las mujeres. Y mira, este también está discreto, no se sabe qué es. No se sabe. Pues dice que es una pipa, tal vez un babe. Sí, tal vez un babe, pero no, amigos. Es un succionador de clítoris. Para que sienta la magia ahí abajo. Exacto. Lo que pasa es que aquí crea un vacío. Ajá. Entonces, aparte del vacío que ya te está succionando, empieza a vibrar. Ok, ok. Ok, doble sensación. Sí, nada más que hay que tener mucho cuidado porque donde les guste más este que uno, pues lo van a dejar. Sí, o sea, le van a dar preferencia. Además es su consentido. También tenemos, mira, los que son los vibradores estos a control remoto para hacer los videos estos del supermercado, ¿no? De TikTok. Sí, el TikTok. El supermercado y pum, enciendes y se activa la magia. Sí. Mira. Dicen que con amigos está chido. También. A ver, ¿quién aguanta más? A ver, ¿quién aguanta? ¿Qué crees que se deba que los japoneses sean más creativos al momento de hacer contenido erótico o picante? Yo creo que porque socialmente son muy reprimidos. O sea, a diferencia de, por ejemplo, Latinoamérica, o sea, las mujeres y los hombres son muy cachondos, o sea, ¿sabes? Hasta en su forma de, ay, ¿cómo estás? No sé qué. Y los japoneses, en general los orientales, son muy de que respetan el espacio personal, no les gusta como meterse tanto en problemas. Son muy cohibidos. Son muy cohibidos, muy introvertidos. Entonces, yo siento que a la hora de consumir, dejan salir todo eso. Es como una manera de sacar todo el estrés o todo lo que llevan reprimido. Y no solo eso tal, es como una manera de desahogarse y de representar cómo les gustaría ser. Claro, obviamente. O sea, tú ves a las japonesas y pues no se ven como en los hentais, obviamente. Sí, no están tan voluptuosas. Son más menuditas, son más chiquitas, pero pues yo creo que los creadores de esos, pues, anime o manga o lo que sea de ese tipo de contenido, pues dicen, de aquí soy. Y también los hombres, porque en los hentais les ponen un briflote. No, no son manes. Y es que hacen cosas bien raras, o sea, cosas que yo he visto y que digo, what the fuck. Una vez vi uno de unos que son como hermanos, o sea, no son hermanos, pero literal, o sea, sus cuartos están separados por una pared. Y tienen un hoyito. Y tienen un glory hole. Ajá, o sea, tienen como un glory hole. Entonces, la morra literal está hablando con la mamá y está así, ah, ah, ah. Y la mamá, ay, sí, que la comida y que no. Sí, mamá, ah, ah. O sea, güey. Entonces, como, güey, ¿qué no se da cuenta en la posición en la que está o qué pedo? Y también el pito, o sea, es lo suficientemente largo para atravesar la pared. Y el man, y el man, dándose la pared, güey, así contra la pared y tú, guau, ¿qué está pasando? No, imagínate, de tanto que le da, o sea, ya voy a la pared. No, mames, le das un picho hoyo del tamaño del aro. Ajá. Ah, sí. Si eso sucedía en México, yo creo que ni el pito pasaría la pared porque el bloque es muy grueso. No, hombre, no, pues las paredes aquí son de ladrillo, no de tabla roca. Ah. No, 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 aquí no se ponen a través de paredes, aquí les vale madres, los primos, los hermanos, no, ya. Sobre todo aquí que son muy norteños la banda. Arriba Monterrey, vaya. ¿Tú eres norteña? No, soy de Veracruz. Ah, ok. Soy una jaiba. Es jarocha. Soy una jaibita. Hay mucho tabú en referente a estos, alrededor de estos juguetes, ya que tal vez les da pena atreverse a entrar a este mundo, a usarlos. Algunos se sienten seguros, porque, pues, ¿por qué ocupo esto? Si, pues, para eso me tienes a mí, para eso tienes el de aquí. Ok. Bueno, contra esa... Mentalidad. Pues, esa mentalidad, la verdad es que no vamos a cambiar una persona por un objeto, pero las sensaciones que nos hacen, pues, sentir, valga la redundancia, estos objetos, son distintas a las que puede provocar un ser humano, ¿no? Sí. Entonces, no es que se cambie, simplemente se implementa para... Nos complementan. Sí, sí, como dicen, no es para el que no puede, es para el que quiera más. El que quiera más, exacto. No hay que verlos como un enemigo, como algo que nos vaya a reemplazar, sino hay que verlos como un amigo que nos pueden ayudar a complementar esas sensaciones, esas aventuras con nuestra pareja. Y aparte, pues, si a nosotros nos gusta dar placer, pues, esto, con esto se los vamos a incrementar. Entonces... Así es. Vamos a disfrutar más de sonidos, y pues, tú sabes, la musiquita. Sí, porque eso también, eso ayuda a que te prendas más, o sea, y te ayuda a darle más, o sea, a rendir mejor. Se pone uno más como medio loco. Más erizo, más tragizón. Ok, pues, muchas gracias, compadre. Mucho gusto, hermano. ¿En dónde podemos encontrar tus redes o las redes de la marca para encontrar más contenido o adquirirlos? Las redes de la marca en www.enjoyit.com, esa es la página, y mis redes sociales andres.viarreal2 en Instagram. Ah, bueno, andres.viarreal con doble A, lo acabo de cambiar. Ok. Ok, Haruki, tú ahorita vienes de parte de una aplicación, ¿no? Sí, así es. El día de hoy vengo acompañando a la aplicación que se llama Army, es una aplicación desarrollada por mexicanos que es especial para creadores y no creadores de contenido. Ok, ¿qué podemos encontrar en esa aplicación? Ok, a diferencia, a diferencia de otras plataformas como OnlyFans o Patreon, esta es una aplicación que va a estar disponible en Play Store y en Apple Store. ¿Qué quiere decir? que obviamente tu contenido va a estar mucho más protegido que en otras redes sociales porque las aplicaciones te dan esa ventaja, puedes bloquear cualquier tipo de descarga y pues también tiene ventajas como chat VIP, puedes intercambiar fotos con tus seguidores, puedes tener suscripciones y contenido que se puede desbloquear. puede decirse que es contenido exclusivo para tus fans. Así es, puede ser tanto como contenido not safe for work, ilustraciones, cualquier tipo de contenido. Ok, y dime, ¿qué se necesita para formar parte de esta aplicación de Army? Que la descargues y que te suscribas nada más. Ok, así, ahorita yo la descargo y me suscribo, ¿puedo empezar a crear contenido? Así es, puedes crear tu contenido o puedes no crear contenido y apoyar a otras cuentas. Y dime, ¿qué podemos encontrar en tu perfil de Army? ¿Qué podemos encontrar de contenido? Ok, a diferencia de otras plataformas como en Instagram o Twitter o así, en Army solo subo contenido exclusivo con fotografías de súper calidad de mis sesiones de fotos profesionales que no puedes adquirir en otras plataformas. Ok, ¿es enfocado al erotismo? Algunas de las fotografías otras son más enfocadas como en la calidad y modelaje. Así es. Ok, podemos encontrar modelaje contenido full HD de calidad pero también una que otra foto traviesa. Una que otra foto acá medio picosa. Y bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. La verdad es que esta convención es un poco fuera de lo común. Definitivamente hay cosas que no podemos mostrar a la cámara porque nos penalizarían las redes sociales. Así que, si quieres saber qué más puedes encontrar además de lo que viste en el video, te invitamos a que vengas y lo descubras por ti mismo. La verdad es que la energía que se vive aquí pues es muy padre. La gente viene definitivamente a relajarse, a echar desmadre y por qué no, tal vez a mostrar un poco de más. La verdad, espero que les haya gustado el video. Si es así, los invito a que se suscriban, activen la campanita para estar tanto en nuevo contenido y sobre todo denle like al video. Y si no les gustó, simplemente cállense el hocico. Sin más que decir, me despido. Soy Rusyan. Adiós. Bye. Chau. 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 Chau.